Bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Me alegro de que a ver que hayan venido a todos. Estamos aquí Adrián, Miguel y yo. Vamos a ser los monitores. Y nada, muchas gracias por venir. Os voy a comentar un par de cosillas y empezamos a entrenar. Hoy estaremos... Nosotros vamos a estar aquí todo el día entrenando para los que sois nuevos, los que no he visto antes que vengáis con nosotros, enseñamos cualquier tipo de movimiento que haces o con sencillos o dar nuestros contactos para hablarnos de lo que queráis. Así que vamos a estar aquí todo el día. No sé si vosotros tenéis algo más que decir. Solo que quien empiece el entrenamiento organizado, que lo mantenga hasta el final. Sabéis que no dejáis el entrenamiento a mitad y digáis bueno, ya me he cansado. Sino que si no empezáis, que aguantemos hasta el final. Si estáis cansados, lo hacemos un poquito más fácil, pero no es muy complicado. Pero solo os pido eso, que aguantemos hasta el final. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¡Hasta la próxima! Help me make the most out of freedom and out of pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule it There's a room where the light won't find you Putting hands while the walls cut all the way down When they do, I'll be right behind you So glad we've almost made it So sad they have to fade it Everybody wants to rule it I hope that there has been so clear how it's done I hope that there has been so clear how it's done And now we have finalized the rest of the day and the rest of the day And two things We're going to have to stay here all day Hasta the night We're going to start, we're going to start with us And whenever we come out, we're going to do a rest of our lives We're going to do a rest of our lives We're going to do something And if you're going to do something We're going to be able to see you But I encourage you all From heart to the people that you've come That you've hosted In the beginning You've been silent You've been then Cause that you've been together You've done a lot of changes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!